¿Cuántas ganas tengo? Te rogaste un beso y me desanimo, aunque te deseo Porque tú te sientes caída del cielo, dices que me sueñe con tocar tu pelo Y este es cuando dices que me tiro al suelo Cuando tú lo pidas, tronando los dedos Sé que no estás hecha de madera o hielo Y tarde o temprano me dirás te quiero Y es que tú te sientes tocada por Dios Dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor Estás como que eres de pieza a cabeza y no se midió La naturaleza con tanta belleza que en ti reunió A mí no me importa si vuelvas o no Pero estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración Y estás que te pelas porque te di un beso, no digas que no ¿Qué es cuando dices que me tiro al suelo? Cuando tú lo pidas, tronando los dedos Sé que no estás hecha de madera o hielo Y tarde o temprano me dirás te quiero Y es que tú te sientes tocada por Dios Dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor Estás como que eres de pieza a cabeza y no se midió La naturaleza con tanta belleza que en ti reunió A mí no me importa si vuelvas o no Pero estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración Y estás que te pelas porque te di un beso, no digas que no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.